Gracias por ver el video. En particular, esta es un resumen muy claro, es muy larga la investigación, pero forma parte de mis investigaciones que tengo así como más en el corazón, porque fue cuando tuve la oportunidad de conocer el mundo del Vaticano desde dentro y entender que para ellos, como se los dije en aquella ocasión que vine la última vez, que para ellos el día de hoy los ángeles no son otra cosa que los extraterrestres que nos visitan. Que para ellos el día de hoy los ángeles no son otra cosa que los extraterrestres que nos visitan. Entonces me gustaría... Y a ustedes que están ahí en casa les mostramos un poco de estas imágenes que nos muestran cómo la religión siempre ha estado ligada con este tema de los ovnis desde siempre. Las primeras imágenes tienen que ver con la prehistoria precisamente y las vamos a ir viendo. Ahí están precisamente. Y bueno, son de estas pinturas rupestres que ya revelaban un poco esta serie de personas extrañas, de objetos muy similares a los ovnis. Aquí por ejemplo estas imágenes de la Valcamónica o estas del Tassili allá en el desierto, pues nos muestran personas que se parecen mucho a los astronautas de hoy en día. Son ya imágenes que son de alguna manera, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero que sí nos revelan lo que evidentemente estos hombres prehistóricos veían. Estoy hablando de que estamos haciendo un viaje del pasado al presente para llegar poco a poco hasta este punto que me interesa mucho. Todas estas imágenes que vamos viendo, pues han sido desde luego estudiadas. Hay muchas que claramente tienen una interpretación lógica, pero otras difícilmente. Esta es clarísima, como le dicen en España, la escafandra que sería el casco del astronauta, igual que esta. O estas son de Australia, del desierto de Kimberley, y se les conoce como las Wanginas. Las Wanginas se equivalen a la diosa Materasu de Japón, que era la diosa creadora que vino a ser justamente la responsable de la vida. O los carros voladores, las alfombras mágicas en China, porque este es un viaje por muchas culturas. Mira este, por ejemplo, es un cable, es un plano del mismo OVNI, y ahí, claro, está muy rápido, pero en japonés claramente... O esas ve, se lee claramente que se dice que este es un objeto que surca los cielos. Estos son otros que están tomados de la cultura siria. En Roma también, en el libro de los prodigios, y en monedas incluso, se mostraban todos estos objetos que siempre han estado allí. Y que no son claramente de nuestro tiempo un patrimonio, sino que toda la vida han formado parte de las culturas. Y se ve que han visitado a estos hombres y mujeres. Y esto es ya en Sudamérica, esto todavía, esto ya es más hacia nuestro tiempo, esto es en Basilea. Los piratas también hablaban de estos extraños objetos, esto ocurrió en Nuremberg también, y esto en Basilea, Suiza. Son gráficos que de alguna manera nos revelan algo que está ocurriendo todo el tiempo en nuestros cielos. Vamos a ver los siguientes, que tienen que ver con las imágenes religiosas en el Renacimiento pintadas, como estas, en las cuales observen esa especie de corona que se encuentra ahí, pequeñísima, arriba de la cabeza. No sé si traes la del hombre que junto con su perro vea. Sí, 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 viene, viene, desde luego. Esa es como la típica. Esa es un clásico. Vamos viendo, porque normalmente vemos fotos borrosas que no se entienden. Hay que ver la forma de las nubes, siempre tiende a ser así como los discos voladores, como los famosos ovnis. Y mira, ahí por ejemplo esta otra, esta es sobre la ciudad de Nápoles, es una pintura claramente de ese tiempo, pero había una constante en el Renacimiento, que era justamente este tipo de figuras que tienen mucho de ovni, poco de religioso. Esta la pongo por el tipo de sol que en este caso ilumina la escena. Aquí no la alcanzamos a ver, está en el centro de la imagen. Vamos a ver una amplificación más adelante, que aquí la empezamos ya a ver. Junto al árbol del lado derecho hay una pequeña esfera, que bueno, evidentemente es el sol, pero si el sol está ahí, estamos claros que si es un cuadro como lo han pintado mucho... La luz no correspondería, ¿no? Exacto, no corresponde la luz. Vamos a dejarlo correr, míralo ahí, un poco más cercano, y lo vamos a ver todavía más, más cerca, porque los soles lo suelen dibujar de una manera muy curiosa muchos de los autores del Renacimiento. Ahora vamos a ver la amplificación y nos vamos a dar cuenta cómo... Mira, este sol es muy, muy sui generis, está muy... Mira, ahí hay otro en el lado izquierdo de la pantalla, ahí lo tenemos, y esto es una serie de... ahí lo tenemos muy claro, de estos objetos que destellan efectivamente, o este que ya al plano no trae rayos como los otros, y pues se parece mucho a estos globos voladores que el día de hoy vemos. Esto es una... No, bueno, eso es clarísimo. O sea, esa es una anunciación, están haciendo que baje el Espíritu Santo, o esta que se llama el milagro de Daniel, el de Mazonino de Panical, en el cual las nubes, pues claramente nos reflejan esto. Esta es una de estas vírgenes con los niños, que tienen estos ángeles en este tipo de nubes raras. Esta también es muy conocida, se llama la Anunciación de Carlo Crivelli, y observa cómo baja el rayo, atraviesa la paloma del Espíritu Santo, pero miren de dónde baja. Esto que está en el cielo es un símbolo divino. Esto es el monasterio de Decañi, en Yugoslavia, y hay que ver cómo... O sea, van tripulados. Eso es una nave. Van tripulados. Además, esta asemeja a la maya, ¿no? Sí, sí. A estos símbolos mayas. Exacto. Ahora se dice, no, es el sol y la luna. Ahí está el sol y ahí está la luna en el mismo cuadro. Son muy diferentes de lo que acabamos de ver, y pues los otros van tripulados. Este es divino, me encanta. Es la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Por Dios, ahí están los ovnis con esas tablas. ¿Y este es el que tú quieres ver? Este me parece... Este que se llama la Virgen y es el Giovannino. Observen todos ustedes en casa, cómo hasta está haciendo el típico gesto de visera junto a su perro, viendo el objeto que está encima de él. Ahí está el perro, incluso viendo. Y el otro está haciendo como hacemos. ¿Cómo de qué año es esa...? Es el Renacimiento, 1400. Mira el objeto. O sea, por caridad, eso no es un sol. O sea, es claro. Lo que estamos viendo es clarísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Tú con estas imágenes que habías visto a lo largo de tu carrera, ¿decides llamar al Vaticano? No, no. Esto ya lo conoce medio mundo. Lo que ocurre es que hay una persona que les quiero presentar a continuación, que es Monseñor Corrado Balducci. Es el asesor, bueno, fue el asesor del Papa Juan Pablo II, ya los dos fallecieron. Y él era el asesor en cuanto a temas místicos, holísticos, paranormales. Era la persona, pues, que hablaba de ovnis con él. Me gustaría que vieran esta brevísima entrevista, porque es un resumen muy sucinto en el cual nos enseña que ni siquiera debemos preocuparnos por creer en extraterrestres, porque no está peleado con el tema de la religión. Recuerden, era el asesor personal del Papa Juan Pablo II y hablaba a través de todas las televisiones, no solo italianas, sino de muchos países del mundo. Vamos viéndola y escúchenla con mucho cuidado, porque hoy pueden cambiar muchas ideas en cuanto a lo que se cree sobre los ángeles de ayer. Ya no se puede negar que no haya algo de verdad. Algo de verdadero debe de existir. Así es. No estar en contraste ni con nuestra religión católica, ni con las protestantes, ni tampoco con otras religiones, porque en todas las religiones hay un Dios que lo llaman Alá, los musulmanes, o que lo llaman Dios, los cristianos. Es decir, y también incluso con los hindúes. Yo no excluyo ninguna religión que tenga contraste con los ovnis. Y es precisamente por esto que yo digo que ojalá que yo pueda también volverme promotor para que en el ambiente nuestro religioso se conozca siempre más el problema de la ufología. Pero llegará un día en el cual todos los sacerdotes hablarán de esto, porque también hablarán los obispos, hablarán incluso otras personas en la jerarquía. Y se uniformarán. Y después, lo que yo digo de estos ovnis, pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Habrán ya rezado, ya, especialmente en este momento de esta crisis. O sea, es importantísimo escuchar lo que dijo. Tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros más ahora en este momento de crisis. O sea, es un asesor del papa el que lo está diciendo. Pero esto fue algo que me ocurrió allá en el 99 y de ahí fui entrevistando. Tengo más de 14 horas de entrevistas con él. Es impresionante lo que habla. Poco a poco las vamos a ir sacando. La que me gustaría que vieran ahora es una entrevista que hizo a Monseñor José Gabriel Funes, que es el director actual de la Especula Vaticana, que es el Observatorio Astronómico del Vaticano. Escúchenlo muy bien, porque frente a las cámaras se está diciendo que no hay ningún contraste en este tipo de creencia y sobre todo que los extraterrestres son nuestros hermanos. Escúchenlo. Van a ver de qué tamaño está la declaración. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano E.T., el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y, por tanto, uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. No, no hay otras cosas, hay que tener miedo, pero E.T. no. No hay que tenerles miedos a los E.T. Son nuestros hermanos, también fueron creados por Dios. O sea, ¿qué significa cuando te dicen está creado por Dios? Significa que también están ahí. Por lo tanto, ya es hora de que tanto el escepticismo como quienes no creen así tan fácilmente en estas cosas, pues vayan dándose cuenta de que tendrían la oportunidad de abrir un poco su mente, porque las altas autoridades, no solamente de la religión católica, también los anglicanos, también los mormones, también, y he entrevistado a muchas de estas personas, afirman que estos ángeles son los extraterrestres. Interesante. Ah, todavía hay más. No, no, más, más. Tuve la oportunidad de encontrar a Monseñor Iginio Alas, que es un obispo que es el encargado de la conferencia episcopal en Latinoamérica. Es decir, sería algo así como el director en cuanto a Panamá, Costa Rica, Honduras, incluso llega a Venezuela y Colombia su injerencia. Y es un hombre que ahora está andando sobre los congresos mundiales OVNI, los cuales organizamos. Incluso en alguna ocasión tuve la oportunidad de encontrarme con él. Es sorprendente, ya no tanto cuando nos está hablando de que haya ángeles o que parezcan extraterrestres o no, sino que nos diga que los papas se encontraron con extraterrestres y que además nos muestran en dosieres que ahora vamos a ver en los cuales se habla de todo esto y que están circulando entre los líderes de la religión porque están preparándolos para este cambio. Porque un día nos van a decir abiertamente en la iglesia que los ángeles hay que cortarle las alitas porque vienen en OVNIs. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, que no falta mucho tiempo porque el plan es hacia el 2010. Yo tengo conocimiento de causa porque formo parte de esta comisión. Escuchemos, es interesantísimo. Y ya les voy a ir hablando un poco más de lo que tenemos que hacer en esta semana. Escúchenlo, por favor. El Papa se encontraba en el castellano y ahí precisamente, junto con su asistente, un sacerdote, de repente baja esa nave maravillosa, brillante, se pone en la rodillas pensando que era algo celestial y luego el Papa se levanta y va hacia la nave y con él baja un ser iluminado, alto, delgado, con una luz dorada, todo su ser y ahí comienza a comunicarse, me imagino, en un lenguaje telepático. Porque su asistente dice que él solo los veía vestibular, pero no escuchaba ninguna voz. Este que estamos viendo es un dossier, déjenlo ahí, déjenlo si lo pueden poner para que lo vaya a vender público. Este dossier es un documento que está siendo circular entre las curias de diferentes países, incluido México, yo ya lo vi aquí, que nos habla de todo esto. En el Vaticano hay un equipo de expertos, hijo, ya no lo pudo decir. Que se dedican a estudiar los ovnis, están recibiendo información de las nunciaturas de diferentes países como Perú, México, Chile y Venezuela. Monseñor Corrado Balducci, ya fallecido que acabamos de ver, afirma que no hay ningún conflicto en creer en los ovnis y la fe cristiana. El Papa Juan Pablo II dice que fue marcado después de ser contactado por un extraterrestre, lo que le llevó a hacer el concilio espuménico Vaticano II, que es el que nos rige el día de hoy. Dice aquí, mira, un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada. A mí estas cosas me las dijo Monseñor Loris Capovila, que era su asistente personal, este del que está hablando, que fue 20 años después de su muerte, del Papa Juan XXIII, el que le dio la entrevista al Semanario de Inglés. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo, no sabía que había vivido esta experiencia. De repente, hablando de ovnis, salió la historia. El problema es que la entrevista está en un formato que ya no existe en televisión. Entonces, tendría que buscar para hacerlo, si no se lo hubiera presentado. Cuando llegamos a niveles como estos, en los cuales ya nos dejamos de los ovnis, y se mueven con carbón o con leña, y escuchamos a los que saben, yo creo que hay que cambiar un poquito la historia, ¿no? Sí, a mí me parece muy revelador lo que acabas de traer. Pues digo, ahí está. Muy revelador. Ustedes lo sabrán. Ahí en mi página, ya saben cuál es, espacioalternativo.tv. Hay mucha de esta información, incluso estos videos. Gracias. 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 Gracias.